Hola y bienvenido... Uy, espera. Un sonido altísimo. Hola y bienvenidos, fans de Levilla Games. Soy Levillator y estamos aquí en Sea of Stars. Continuando donde lo dejamos el anterior episodio, finalmente, el alquimista inmortal se unió a nuestro grupo. Se unió a nuestro equipo. Uy, eso es miel o jarabe o algo así. Y ahora pues nada, nos dirigimos con él a averiguar... Como... Como... ¿Algún camino por aquí? Ah, vale, por aquí. No lo he visto. Bastante habilidoso, ¿eh? El alquimista inmortal. Vale, vamos para allá. Espera, que tengo que ser un poco alto. Vale, pues vamos a ver qué hace. No sabemos qué hace aún. Para ver qué elemento tiene. Elemento... rollo raro. Suspensión. Fija en el arcabén mientras atrae los enemigos juntos. El flujo. El mío de un candado de la teoría de objetivo. Más uno de candados y de cronometra. Y yo le agradecidamente que cura al grupo. Y en definitiva aún no la sabemos. Vale, parece que hay un nuevo elemento, ¿no? Vamos a intentar a ver qué pasa aquí. Vale, no sé si tenía que... Vale, esto supongo que está bien si están alejados. Pero bueno, en el momento... Como estaban juntitos... Está un poco de igual. Hemos perdido a... A la ninja, pero bueno. Funcionaremos. Sí, podemos cambiar. Ay, no, no le va bien. Bueno. Está relajado, ¿eh? El... Este. Vale, de hecho, ¿ves? Podemos... Ahora... Ah... Vamos a hacer cambiar. Ah... Sí, es orientación. Es vulnerable contundente. Vale. Ah, no. Es vulnerable a veneno. No sé qué coño es este bicho. Ah, parece que... Como cambiar de aliado es tan útil. O sea, tan fácil. Porque cambiar de aliado te da... O sea, no pierdes un turno. ¿Sabes? Si perdieras un turno... Sería peor. Vale. Vale, el docarri la tenemos todos. Vale. Que como se marcan unos temazos. Esta... Este... Esto... Esta desarrolladora. Se marca unos temas reales. A ver, un momento. No. Da igual. Pues eso. Me da... Me da pena no tener que ser ahí. Con nosotros. Pero bueno. Ajá. Introdució el elemento nuevo. Vale. Puedo meterle... Mmm. Ah, claro. No puedo meterle a ultimate. Tío. Ah, vale. El daño base es veneno. No. Entonces... ¿Cómo le he quitado un... Un candado? No lo entiendo. Este no lo puedo agarrar. ¿Cómo? Qué locura. Toma. Toma. Creo que en algún momento sacará una versión física de este juego. Es lo típico juego del que... Seguro que saca una edición física. Ah, vale. Eso estaba... A esta altura. ¿Pam, pam, pam? ¿Pero que hay algo? No. Uh, vale. Ah, vale Esta no va Esta no brilla En plan, con estos no se puede, ¿no? Lo que le comentaba a Yamous Que esto aquí está literalmente cambiando El mundo A ver, un momento Vale, nada Vale Vamos a ir con Serai Primero Vamos a hacer la Esta Ay, me he equivocado No le he dado Se me va a morir Se me va a morir Se me va a morir El chico los acerca, sí No quita mucha vida Los acerca, pero no quita mucha vida O sea, que finalmente hay un ataque Que verdaderamente ayuda a acercar a los enemigos Porque el de Garl no ha ayudado para nada El de Garl hace un poco de piripi Pero vamos No estamos a este Para que no me ataque Creo que voy a hacer un Sí, un Lunerang Bueno, Lunerang Ah, claro No le he pegado a los dos Ninguno me ha pegado a los dos Ah, con combo Este no tiene combo Todavía No, claro, no tiene No tiene ninguno con él He pegado a esto porque es gratis Es suficiente Vamos a comernos un algo Vamos a apagarongos No, realmente Te doy una gulavesa y ya está ¿Dónde? ¿Una persona ahí? Hola Hay quien dice que este es un mal sitio para una tienda Pero seguro que otros seguirían mi ejemplo Toma Oh, oh No me lo puedo llevar Mi loja es de melocotón Me voy a llevar esto Y 126 No puedo llevarme esto, eh Puedo vender esto Puedo vender esto, puedo vender esto Esto lo tengo todo Hay algo que me dé algo Ah, es que si lo puede dar C Venderlo todo Lo podría vender todo, ¿sabes? Bueno, mira Huesos tengo bastante ¿Qué necesito? ¿Cuánto era lo que necesitaba? Ah, ya está 126 Vale Pues así mismo Bueno, huesos no No me suena haber hecho muchas recetas con huesos Pero vale Por eso digo que total Y si operarse vende bastante Y no es No sé No es tan raro, ¿no? Estamos pillando bastante A ver, tenemos mucha mierda Vas a empezar tú Fail Y vas a pegarle a este Toma, don Vamos a pegarle a este Bueno, los unimos a nuevo Vamos a poner una niebla esta A ver qué pasa 50 Ha dado el grupo Bueno No, no, bad A ver, está bien No puedo matar a este Ay, qué mal No, no lo he matado Ay, me podría haber evitado ataques No sé en qué momento hay que darle A ese Y ahora Cambiamos por Gar No Hombre, está bien Porque ya Tenemos muchas maneras De generar El elemento Que necesitemos Ya sea veneno Ya sea Contundente Y tal Tenemos muchas maneras De De generarlo ¿Cómo se subirá ahí? Vale, tiene que ser Pero es que esto me tira Habrá que jugar con Pero Uy No tengo tanta No hay mucho con lo que jugar Tampoco Ah, vale Espera, claro Esta Ahora sí Forcho de Arce Esto es para él Supongo que así valdrá Sí Ah, vale Ay, como me gusta esto, eh Está hecho muy guay Oh, me caí Esta zonita Esta plataforma así Tridimensional Ah, vale Que esto está Madre mía Estaba hasta otra altura Oh, mira Eh, la he visto La vi, la vi, la vi La vi, la vi, la vi Con Charcoiris Con Characola Segundo Puedo decir una cosa Pausa Vale, perdón Cosas Umbral cosas Como siempre Esto es para tirarse Sí, verdad Sí Qué buen paseo Está entrenando Hostia, cuánto bicho Están muy separados Let's do the thing Oh, no Me queda No Hostia, son dos muy rápidos No me queda Tengo que atacar normal Hay que combinarlos Hay que combinarlos Hay que intentar Que peguen a la vez Bueno, me va a matar A A A A Bueno Voy al alquimista Tío, es que aquí han venido muchos Eh No Me he equivocado Quería Me he equivocado I committed a mistake Um Esto me ha dado pa' nada Esto más o menos Ara Aunque Buff entre 5 Joder Qué error Bueno Lo mismo pierdo aquí Fácilmente Mira cuántos ataques Esto se hubiera acabado súper rápido Si hubiera tenido cargado A A los dos enemigos Joder Inmediato Me agarra Aguántate ahí Y es para hacer la suspensión Vale Y ahora con Si no muere Si no muere Si no muere Zail Vamos a hacer la bola de fuego Oh Está a punto de morir Buena Hoy siguen vivos Vale Eh Será ahí Madre mía He sobrevivido A las malísimas Eh Dios Cuánta mierda Me ha saltado Vamos a tomarnos aquí Un Una buena Sopa de hongos Claro No tengo tantas comidas Tendríamos que cocinar En cuanto podamos ¿Para qué tantos rollos? Y luego es Inmediato Un Perfect Creo que era uno de los que vendía La La otra Para 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 Pampampampam Campones Al vapor Según he editado comidas ya Somos 5 Y hay que alimentarnos a todos Fíjate que pensaba que no iba a haber Vale Vamos a ir a lo lógico Oh mierda Vale, hay que tirarlo Un poquito antes Muy loco, eh Tiene que la gracia Es que pegan a la vez Las dos La gracia básica por cierto Hace veneno y magia O sea, está muy bien Ay mía, esta no Esta no la hemos hecho Vamos a probar A ver qué pasa Ah, hostia Le has añadido Otro cientos turnos Pero qué bueno Qué guapo Ostras, qué guay Vamos a echar un sustento A ser ahí Es la que más cura Ay, qué mal Qué poco le he quitado Joder Me ha hecho más suspensión Bueno, al menos no me falta Hay que intentar tirarlos a la vez Muy difícil O sea, no es trivial ¿Se puede subir por aquí? Está muy bien medido Pero sorprende No me he encontrado ningún bug Ni nada Que he tenido muchos años De desarrollo de juego Es decir, yo vi un trailer De esto hace mucho tiempo Me vendría bien un descanso Para poder cocinar también Hostia, tres de estos Como vamos De curación Que estamos mal Me iban bula de esas Pero Vamos a pasar Sin que No me atacan No, hacen su Su historia Ya está No vamos a pasar de estos Ya que total No No son tan Hostiles Hostia Me ha salido de la nada Onda Ya lo he visto Lo que hace Pues está rotísimo Si consigues impactarlo Le pega a todos Qué bueno Vamos a echar una Desorientación ahí Para que me deje en paz Un rato Ay, qué mal Así que no puedo Bueno, puedo intentarlo Con ataque normal Pues sí, sí El ataque normal Hace dos venenos A ver Pumbo paliza Me gusta mucho Ir cambiando Ir Con el cofre Y abajo Ir cambiando de De personaje Todo el rato Ir haciendo Haciéndolo dinámico En plan Ah, pues ahora Este, ahora este Garl es el único Es que no me llega A convencer El todo Pues sus habilidades Son también muy puntuales Pero joder Está muy bien Que no tengas que elegir Al grupo Que puedas estar Que puedes llevar Al grupo entero Constantemente Mientras hagas Solo tres personajes En este Oye, qué guapo El castillo Al fondo Que está de bien Hecho Los escenarios Y todo Aquí está Descanso de mazmorra Pensaba que sería Uh, se echó de vía Perfect Cuidado Al noqueo Más de 75% De aliado Justo para Hacer dos Con la de fénix No está nada mal Además le sube La vida Crostada 80 de vida Y más al grupo No he querido Lo de crostada En mi vida Me dan tomates No manzanas Vale Y un guardadito 12 del 11 Esta Ah vale Tenía que ser O sea Ya Ya ha sido Por casualidad Ya era Ay, quiero ser Afuera No Que había cosas Afuera Cuando la lluvia Brilla Sobre los haces Desde el otoño Esto Claramente Es Claramente Es un Es una referencia Al messenger Llega la abominación De raíces Y hojas Ahí está Oh, me ha cerrado Que cabrón ¿Qué ha cerrado con esto? No entiendo No entiendo No puedo hacer más ¿Iría hacerlo al revés? Ahí va un erit O sea Quiero decir Ni mucha más Cosa que hacer ¿Verdad? Este es como el punto Donde está más Un momento No 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 tengo ni idea ¿Cómo se llama este sitio? No tengo ni idea Colinas del otoño Vamos a ver Un momento En un 100% Gameplay Ah Vale Joder Nunca se me hubiera ocurrido Hostia Pues hemos visto Un montón de mierda De estas Que no le hemos hecho Ni caso Ah vale Tengo que ser Un punto exacto Bicho ¡Aaah! Joder Qué rápido es Eh Y si no ¿Qué pasa? Vale, da igual Realmente Ahí podría haberme puesto Uh, está a cero Eso puedo pararlo ¡No! Ya no puedo pararlo Me cago en la puta Pero si ¿Qué dices? Uy Se ha desnudado Ahora ya no es Ahora ya no es poderoso Ahora ya tienes debilucho Las hojas le debilitan Vale, protéjeme Hostia Que ha vuelto Oh, qué buena Cuando estamos en este modo No No hay nada Simplemente protegernos Y ya está No, porque el fuego No le afectará Bueno, no he hecho tanto Tengo que probar Si el fuego le hace daño A las hojas Vale Vale ¿Y esto cuándo vuelve? No lo sabemos Vamos a probar Va No sé si puedo buscar algo en concreto Ah, claro Pero ya no tiene No tiene tiempos O sea que no le vamos a agregar nada No ha hecho efecto alguno Supongo que estoy igual Claro No le agrega A probar la fila solar Solo a ver si las hojas Le hacen daño No, es inmune a todo Mientras tenga las hojas Es inmune a todo Pues nada Vamos a pegarle Para recargar poderes Y ya está Ah, no puedo Au Tenemos la definitiva Vamos a probar la del alquimista A ver qué hace Esa no me la vas a dar Vale Vamos a probar Ah, tenemos la definitiva De tal Vamos a probar la del alquimista A ver qué hace El gran águila Vaya No era que no podía demostrar Que era el putísimo alquimista Inmortal Oh, y nos ha curado Oye, pretty bien ¿No? No puede ser todo Que me interesa Esto es a todos Prefiero Prefiero Este que sea una sola persona ¿Se muere? Bueno, no Pero casi Lo está pasando mal Ah, me he quitado las hojas Muy rápido Joder ¿Por qué le ha pasado a ver? A los colores ¿Por qué tan? ¿Por qué tan al arcade? I don't get it ¿Por qué tan al arcade? Hay que repetir esto Para Los putos manticulos de hojas Que he ido ignorando A lo largo del camino Había uno grande, eh Al principio Pero habrá que volver, eh ¡Oh, no! No Va a haber que matar a este En algún momento Brook Apes No Hace 20 años En el pueblo de Kunaluna Ey, esa es una y otra Vamos Brook Apes Sin espavidas Los dos vamos a perder Ah, sonido de ninja Los guerreros de solsticio Cuando ellos eran niños Ojo ¿Qué años tienen? 20 años Juli Por fin nos encuentro Pequeñines Llegamos tarde Quería ver a la directora Con el equipamiento De combate ¿Cómo estaba? Fabulosa Como siempre ¿Cuánto dura la purificación? A lo mejor podemos alcanzarla Cuando vuelvan todos Es imposible Es posible La purificación de hoy La realizará el grupo más grande Que ha eliminado a un morador Seguro que vuelven rápido Entonces esperamos aquí sentados ¿No? No te olvides de hacer tus tareas ¿Eh? Venga ya Ni siquiera tenemos descanso Para el eclipse No si queréis Que los gemelos Jueguen luego Con vosotros Vale Sed buenos No creo que se han inventado Penejotas De una Generación anterior Pero Sabes que Los hubo Que vivisteis La misma historia Entonces ¿Qué hizo que ellos dos Os quisieran Os quisieran traicionar? Vaya Siento la magia Fluyendo a través de mí Es que no siempre la sientes El cosquilleo No Eso es nuevo Ojalá pudiera ver Luchar a la directora Moyara Apuesto que acaba Con el morador Ella sola Padría Pero los gemelos Tienen que hacer unos giros Y volteretas Y combinar sus armas Como nos enseñaron Exacto No volvieron Se acabó el eclipse Ya estarán de regreso Oye Cuando seamos mayores También tendremos que luchar Contra monstruos grandes Ese es el plan Para nosotros Como para todos los nacidos En un solsticio ¿No te da miedo? En realidad no No es que vayamos a estar solos Y pase lo que pase Siempre te protegeré 20 años No salen tan críos Tendría en realidad La edad de los Bueno no Son bastante niños Lo sabes ¿No? ¿Pero games? Vale Te has dormido Ya vigilaré Unas horas más tarde Han vuelto Un momento Ayuda Marine está gravemente herido Y solo Marine sobrevivió También tardará un tiempo en curarse Por lo que parece Por lo menos eliminaron al morador del conflicto Pero perdimos a muchos Boyara y los gemelos Moray nunca volverá a ser el mismo Oye ¿Significa eso que ahora él es el director? ¿Quién sino? Unos meses más tarde En la Academia Zenith Céntrate Brugaves Nunca serás suficientemente fuerte Si no desarrollas tu magia innata Lo estoy intentando Pues inténtalo más Eres demasiado lento ¿Por qué no tienes un poquito de paciencia? No te metas Ok Erlina Eso es todo por hoy Viejo Cascarrabias Oye ¿Y si nos marcháramos? ¿Te refieres ahora mismo? ¿Por qué no? Ahora puedo mover la plataforma Así que a lo mejor puedo abrir la caverna prohibida Seguro que es mejor que quedarse aquí ¿Los llevas? ¡Os! ¡Uy! ¡Uy! Espera un momento Tú siempre sí quisiste ser como Boyara Ese día murieron más de 20 guerreros del solsticio ¿Cómo que más de 20? ¿Tantos había? Y pasamos página como si nada He sido una tonta Yo no quiero ser una heroína Y yo nunca quise ser un héroe Viaja lo que haga Moraine Siempre dice que no soy lo bastante rápido Me siento fatal Lo sé, Brugues Si hay una salida la encontraré para los dos Vaya, tengo frío Y yo hambre Somos de lo que no hay Vale, regresemos Otra vez aprender magia Más adelante ese año en el festival del solsticio de invierno Mirad, el gran águila Oh Hostia, el gran águila Deja bebés Deja bebés Ha nacido un nuevo niño del solsticio Lee el nombre Valer Bienvenido a Valer Que la fuerza de Luana te proteja Que la fuerza de Luana te proteja Seis meses después En el festival del solsticio de verano ¿Has oído eso? El gran águila Dos entregas en dos solsticios seguidos Un año de suerte Un año de suerte Esto literalmente los caga el águila Vámosle el nombre Zail Bienvenido Zail Que la luz de solen te guíe Que la luz de solen te guíe Unos años más tarde Así me gusta Sigue así, Valer Ya, ya Eh, la comida está lista Oh, ¿queréis comer con nosotros? Hay de sobra para todos Pero no sé si puedo enseñaros nuestro escondite secreto No tenemos tiempo Tenemos que informar al director Vale, pero no miréis por dónde vamos El último en llegar Fiega los platos Recuerdo cuando teníamos su edad Valer y Zail siempre me hacían sonreír Deberíamos marcharnos ya La siguiente reunión es al atardecer Sí Me gusta muchísimo este rollito de La academia ha vivido mejores tiempos Este rollo de Este rollo de muerte de la magia ¿Estáis dispuestos a escucharnos esta vez? Preferiríais abandonar la vida de guerreros el solsticio, ¿no? ¿Empezar de nuevo tal vez? ¿Qué ofrecéis exactamente? Una salida Consideramos que nuestros términos os parecerán interesantes Interesantes y también fructíferos Pues hablad Nosotros nos ocuparemos de todo lo demás Pero solo los guerreros del solsticio pueden conjurar la luna de sangre Pero este mundo quedará destruido No antes de que podáis abandonarlo por uno más favorable ¿Podéis garantizar la seguridad de Brugaves? Arlina y yo Por supuesto Incluso tenemos formas de hacerte olvidar Si es que lo deseas De olvidar Y también de volverte más fuerte ¿Y bien? ¿Qué decides? De olvidar Eso es terrible El morador de la aflicción No es tan poderoso Sabes que podemos encargarnos de él No lo dudo Pero ese de la montaña Del que nadie sabe nada Borra los recuerdos Lleva creciendo mucho tiempo Ah, el de la... El que no sé De la montaña Los acólitos podrían estar exagerando Por todo lo que sabían Saben la matriarca No lo creo Además, eso explica el sello ¿No ves que este mundo está condenado De todos modos? Moraine nunca se ha recuperado Y los chicos son demasiado jóvenes Para ayudar Me niego a abandonar a Valeria Fail para que mueran así Pondremos la condición De que puedan marcharse Y vivir contigo ¿Te gustaría? ¿Y si se niegan? Los acólitos nos necesitan Para llegar a la luna de sangre No les quedará más remedio Que aceptar No a ellos Me refiero a... ¡Esperad! Hagamos como si nada Luego hablamos Por fin nos encontramos Este fue el principio del juego ¿Verdad? ¿Otra vez estás jugando? ¿Vuestro escondite secreto? Estábamos entrenando Creo que ya puedo usar la magia Sí, este fue el principio No me digas Cuando les vimos a ellos hablar Que había una animación Que estaba bien animado Como estaban ellos dos hablando Y se giraron hacia nosotros Vale, el fail Por favor Comprended Aceptad Me gusta este Porque en realidad Este es el que sufre Este es el sensiblero Este es el... Vale Eh... Fuck this shit Voy a tener que volver Pero bueno A ver Pescas nuevos Tío, cangrejos Pica ahí Dame Ese rico centollo Cangrejo mecánico ¿Cómo es cangrejo mecánico? Tío, que grande es esto ¡Eh! ¡Tía de mar! Está la pireña Esta... Peleona Eso cuando se pega Contra otro pez Ah, cuando le pe... Cuando lo... Cuando en el aire Le das al espacio No sabía eso Cuando en el aire Le das al espacio La turbes No es una estrella de amar ¿Qué va a hacer? Estrella de amar Ninja ¡Ja! Qué bueno El cangrejo Es verdaderamente mecánico ¡Tío! ¿Qué es la espada? Vamos a pillar Alguna cosa más Vale, suficiente De momento creo que Seguimos habiendo pescado Todos los peces posibles O sea, nunca las vacío Las charcas Pesco un poquitito solo Pantano Cancinongo Hay un montón de áreas Cada una muy distinta ¡Qué tiene carita! La seta esa Pimientones ¡Madre mía! Pero si es que Te mazo tras te mazo ¡Madre mía! ¡Cómo explota esta canción! Se están pasando una pelota Un caracol ¡Ah! ¡Sí estamos a diez! ¡Hum hum hum hum! ¡Hum hum hum hum! ¡Hum hum hum hum! ¡Hum hum 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 hum! Uuuuh, hostia, cuanta mierda Tiene que ser mucho antes Ah, y este ataque no resta O sea, no es elemental Ah, vale, pues me ha quitado más daño lo segundo que lo primero Resistir Vaya, resisten no mágicos Sí, resisten no mágicos Me ha echado uno muy grande Uh, qué mal Vamos a nada de siguiente nivel ya No me puedo caer, ¿no? Al barro Al barro no me deja Tío Ay, no he visto aquel Ay, me he equivocado Bueno, da igual De hecho, podemos hacer un ataque en carrera Oh Uy,inku Uu Uy 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 mmmm mmmm a ver tenemos combo Hmm, vale. Cuarto. Vale La casilla Joder, esta zona Eso habrá un cofre y nada más ¿Están cantando o durmiendo? Capa de hojas Vale A ver Bueno, en serio La capa de hojas es mejor Impresionante Me mía el Super Mario, eh Cuando tengo que salir de esa tensa Hop, hop ¡Ay no! Siempre hay que intentar empezar con un Que ha resistido el veneno Puede ser Espera, dentro del veneno, ¿no? No está igual Qué buen parry a estos Vamos a nadar de un nivelillo más Vamos a bajar seguramente el barro Ah no, subir esto A empujar la caja, supongo Super Mario Qué buena historia, eh Oh, unos coles Coles de pantano de hongos Las más saludables Me gustan, me gustan estas cosas, tío Porque este escenario El mapeado Tiene cosas como esta Que es como No hay necesidad de hacer esto Así tan guay Pero, joder, míralo Está ahí, modelado Y todo Ese arbolito y todo Está súper guay Esa parte de ahí Y no hace más que Lo pasas un momento y la ves Pero, joder Se aprecia, ¿no? Quiero decir que tiene una cantidad De amor al detalle Este juego Este es malo Ha salido Es malo Pero son civilizados Quiero decir Vale Creo que vamos ahora sí A usar El Esto Bien Se resisten Pero bueno Me da igual Luego puedo tirar Una bala de fuego Le da a todos Au Joder Lo han resistido Lo han resistido Están todos a poca vida Au Hoy sigo viva Si le voy a dar Los test Oh Son resistentes al veneno Ehm No sé qué te voy a decir La verdad Es sorpresa No le pega a todos Dane de área ¿Dónde está? Ehm Jolín Que puedo matar a uno Pero no a los dos No, porque lo van a resistir La del veneno Ahí teníamos como uno Podría haber mirado Si tenía algún combo Para pegarle a todos Bueno Esto A lo mejor Tenía algo interesante Qué error Bueno, da igual Ay, qué mal Si es que no le hace nada No aprendo A tomarnos Cosas Muy bien Esto que Pues si nos caemos Ah, pues sí Wait Oh Mira Ni nada Ni obsidiana Y para que no te puedes ir Ah Esto se empuja Sí ¿Cómo se coge aquello? Cayendo desde allá Espíritu ninja Supongo que será para ella Los puntos de combo Se tiran 10% más rápido Vale Voy a poner esto Igualmente Hombre Queda para ponerle a ser ahí Lo del espíritu ninja Por definición Pero Queda igual Pam 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 Joder No parece tan grande la casa ¿Eh? Pam 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 Momento Momento Anda Anda Ah 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 Qué guay Esto hace algo No Se puede ir por abajo también ¿Está dormido? ¿Está dormido? Ah, no, está de cierto Joder Hostia Bueno Hostia, es que tenemos ahí Bastante historia No es lo más óptimo Pero necesito para cancelar ese Y ahora A ser ahí Hacer la Rafa Ah, bueno, pero la tortuga nos va a dar igual Más o menos a nutas existentes Pues está a uno Que sí podría haber hecho un Un arco de estos Transistente a la luna Madre Mira, 720 para el siguiente O si por ahí O por ahí Uh Oh Voy, voy ¿Puedo volver? Oye Ahí ya no me deja volver Ah No sé si esto me ha llevado a algún sitio De avance O era donde teníamos que ir Un segundo Please One second Compruebe una cosa Vale Puto brick Madre Me parió Mira que te En fin No voy a decir nada Au Uy Que me la palmo Esto no es quitar tanto Luego Bueno Bueno, a ese no puedo pararle Pues puedo intentar matarle Ah Podemos intentar hacerlo De eliminar candados No Había una habilidad De eliminar candados Joder Qué mal Vamos a intentar A ver Si eso funciona Como creo que va El primer candado De la teoría de objetivos Un candado Si se cronometra Vale Elimino un candado Dos si lo consigues Dar en el momento Pero parece complicado Es definitivamente complicado Ah Qué puto coñazo Toma Paladón Y Ah Mira Sí que ha valido Ah Pero este no le hace nada Siempre se me olvida Nada más Que perderé este juego Es imposible Es imposible Bueno He perdido alguna vez Contra poses Pero es normal Muy malo Tiene que hacer un enemigo O sea Muy malo Tengo que hacer Para que un enemigo Normal me Me mate O sea Un grupo de enemigos Normales Hombre Mira Subida de nivel Qué mágico Qué mágico Qué maná Este me da igual Este es el que Cuando se queda solo O sea Que hay que subir la defensa Y este Qué le hago Esto no existe Daño mágico Porque otra cosa Esto tiene en realidad Nivel 500 Pero no Se hace el Se hace el Se hace el debiluchillo Eh Vamos a subir un poco El maná Si al fin Esto es irisorio Ya no da igual Eso es irrelevante Estamos bastante tocados Eso sí Bueno Ahora volverá hasta allá Ah vale Esa hoja Esa ahí Esto dónde era Vale Este es el Ah vale Vale Pero aquí es por donde dije Ah Será por aquí No sé qué Ah Falta una llave ahí Oh Va a haber un Tremendísimo voz aquí Eh O no Quiero guardar eh Para poder dejarlo Creéis que aquí vive alguien Bienvenidos 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 Esta es la bruja Buena o neutral Soy yo para Una simple ermitaña Si ya hemos conocido A tu hermana Por favor No es necesario Usar ese tono La maldad de Romaya Es exactamente eso De Romaya Yo soy una observadora Neutral De los asuntos del mundo Eres vidente ¿Verdad? Eso quiere decir Que recibiremos otra profecía Vaya Así es el cocinero Guerrero Te estaba esperando Por favor Como una fruta De mi Como una fruta De mi árbol Se la come ¿En serio? Te tomo la palabra Solo una La pela Bueno la corta Me ha apañado Tiene un sabor increíble ¿Cómo se llama? Pera Pues usaría peras Para cocinar Porque son perfectas Tan cual Sabía que eras El elegido ¿Eh? Ser vidente Tiene sus ventajas Como saber Quien es capaz De apreciar Una pera Recién cogida Entonces Ya está Sí Los siglos del destino No suelen hablarme Del futuro cercano Solo catálogo Los arcos más grandes Lo siento Pero no tengo Información Para vosotros Tú Tú eres Empieza a hacer frío ¿Por qué no Entráis un rato? A ver ¿Qué libro era? Seguro que lo tengo En el trabajo antiguo El espíritu que llevará A la noche En aquella época Ponía retítulos Inbombantes Miedo primitivo No Anda Aquí estaba Obate de las estaciones Ahí está Ocurrencias Ocurrencias heteras Volumen 2 A ver aquí Ah sí Ya me acuerdo Otra profecía Qué emoción Alquimista inmortal Dale un paso al frente Dale un paso al frente Disculpa Crea Un dios Si creeres Pero sigues Estando vinculado Al destino Ahora escucha Durante tus viajes Con estos jóvenes aventureros Conocerás a los muertos De una raza olvidada Entre ellos Habrá uno Que te pedirá Luchar Junto a los guerreros Del solsticio Sé generoso Pues la voluntad Inquebrantable De esta entidad Es la clave Para lograr La hazaña De la alquimia Que se te resiste ¿De qué habla? Vidrio vivo ¿Será verdad? Gracias Vieja del pantano Eso es todo Llevo un pequeño inventario De objetos Para vender Por si necesitáis algo Y podéis usar la chimenea Para cocinar O descansar Y necesitaréis Una llave Para seguir avanzando Toma Obtienes la llave De Yomara Bastante Random este encuentro Pero bueno Gracias Yomara Cuidaos ¿Qué vendes? Esto lo tengo Uh Dos capas de hojas Uh 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 Ojo Yomara Muestra pobre existencia De vida de un enemigo Que no sea jefe En combate Ostia Muy rojo 800 Bueno No se olvide No puedo venderte De estos Hombre Eventualmente Podemos Comprar uno de esos ¿Cuánto cuesta esto? 88 Vale Pues nada Me da para cocinar Una bolavesa Una bolavesa No Una de estos Los que suena todo el grupo Al final A la fuerza Dan más Vale Por lo menos Vamos a dejar aquí Más viaje Más continuación Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Bien Un saludo a todos Más